Gracias. Ya debería dormir, necesito descansar. Ay, bueno, mi amor. Te voy a dejar solo para que descanses. Escucha, no he pasado tanto tiempo contigo, perdón. No te preocupes por eso, ¿sí? Ahora lo más importante es que te recuperes. Bueno, entonces me voy. Escucha, mi amor. Antes de irme, quisiera conversar un poco contigo. Dime, claro. Yo voy a organizar una fiesta con temática de invierno. Es un evento sumamente importante para mí. Las personalidades importantes estarán ahí. Ah, ¿de verdad? Oye, qué bueno. Sí, lo es. Es una oportunidad única, pero no quiero ir sola. Te quiero decir... Está bien, está bien. Te acompañaré. ¿A qué hora es la fiesta? Ay, ¿lo dices de verdad, Kerem? Ay, no sabes lo feliz que me haría si tú me acompañaras. La fiesta será este lunes. Las actividades comienzan temprano. No te preocupes, podemos ir a la hora que tú quieras, mi vida. Está bien. Entonces este lunes no iré a trabajar. Y podremos llegar a una hora adecuada. Ay, eres genial. No sabes cuánto te lo agradezco. Es mejor que me vaya, mi amor. Tú descansa. Ya nos veremos después. Está bien, cuídate. Tú igual. La fiesta será que te lo agradezco. ¡Támonos! 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 Gracias por ver el video.